¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel Y vamos al lío chicos y chicas Estamos en el mapa de vértigo El mapa que le dio la victoria a Movistar Raiders Para jugar chicos y chicas con, como veis, las skins que han llevado los jugadores a volandas A llevar al top 7 del mundo Es que son top 7 Menuda sentísima barbaridad Vale, hay ahí uno Creo que puedes plantar Me ha cazado, la verdad Madre mía, que huifeada acabo de hacer Vamos a ver si nuestro compañero tiene... Bueno, la verdad que él solito se lo guisa Eran dos o uno Eran dos, el otro no lo he visto Pido disculpas por lo que acabamos de ver, la verdad No me lo he currado demasiado Ronda para el equipo antiterrorista ¿Y este pibe no ha comprado nada? ¿El de mi equipo? O sea, ha ido sin chaleco ni siquiera Vale Lo que significa que va a comprar como titán colosal Yo quiero ahorrar Soy sincero para el... Vale, va con Mac Sin chaleco de nuevo Se ha comprado piña Yo voy a ir con Deagle No soy muy bueno con ella Pero claro, necesitamos dinero para el AK Así que vamos al lío Vamos a ver si nos va En este caso mejor ahora Nos tiran el molotov No es bueno Pero el tío me avanza Bien hecho Llegaron la hora de las sordas Perdonad que no sé ni hablar Llegaron las horas De utilizar este precioso AK Me muero AK Que llevó David G Durante todo el torneo Junto a la Glock Fade Así que vamos a por ello Y luego por supuesto usaremos El AVP de Zumpa Este que lo queréis ver El AVP Que le hizo bastante daño Altito simple Matamos al primero Ya se acabaron Me cansé de ser buena onda la verdad Vale, voy a plantar Creo que ese humo viene de aquí Debería venir de frente el pibe Vale, está a la izquierda Perfecto chicos y chicas Ya sabía yo que si ganaba ese ángulo No me iba a esperar Metemos el 1-2 Este AK Que ha ido volando con David G Ha hecho un buen torneo Jugador yo creo que muy criticado Normalmente porque no está en el Como en los puestos altos del equipo Le ha gustado el AK Me lo ha dicho Que mola llevar Vale A ver si no me bloquea Sería mejor compañero Vale Así que vamos Vamos a ganar esta zona Aquí tranquilamente El único problema que tengo Es que este humo No tenga ninguna trampa Vale Nos quedamos aquí Voy a ganar la parte de la izquierda No sé si Parece que no está aquí Perfecto Le cogemos la espalda Ganamos la ronda Y lo que quería comentaros es ¿Queréis O para vosotros Que estas armas Ahora tienen más valor Que antes Por el hecho de haber estado O donde han estado Es que es La interés Sin más ser de Colón ¿Eh? No las voy a vender Eso quiero que ya lo sepáis Porque para mí son ya Armas muy muy especiales Yo creo de He flipado Que me haya corrido Tan rápido Por esa zona No pensaba Que podía llegar tan rápido Pero no pasa nada Porque luego tenemos El AWP ¿Vale? Este tío parece Que quiere jugar el Major Estoy flipando ¿Qué está haciendo? Lo acaba de ver Bueno Pues ser inteligente Black ¿Qué es lo que está haciendo? Tenemos el AWP de Zumpa El AWP que destruye A simple Chicos y chicas El AWP Que hizo Un auténtico Bueno Contra Navi fue bien Contra Face no tan bien Desgraciadamente Me dio pena que Que contra Face No fuera tan bien Pero es el mejor equipo del mundo Se le perdona ¿No? Vamos a ver Ahora parece que no está Me matamos Porque somos buenardos Usamos esta flash Para pivotar aquí ¿Te imaginas que le mato? ¿Le he dado? Ah no Estaba cegado Perfecta la flash Vamos a cuatro chicos Estamos atacando Recordamos Es el bando más peliagudo Y Alex me tiene que dar los guantes Que está de vacaciones ¿Sale? Si le he dicho Cuando quiera me lo das Que de hecho Movistar Raiders Está en la Pro League Chicos y chicas Me acabo de tirar una granada Madre mía Con paciencia chavales Este juego solo es de dar Balas a la cabeza Bien Me he sorprendido A ver si lo podemos conseguir Sé que hace tiempo Que no me veáis jugar Contra el strike Pero sigo jugando Aunque no lo creáis Y ahora con source c2 Van a volver las partidas Las a poner Por supuesto Es un corta Me acaba de quitar 40 de vida Me acaba de quitar Mazo vida Por dos tips Ah me mato con el AWP Si ha sido yo que su humo Pintaba mal Vamos a ver si lo hace Nuestro compañero Aquí nuestro compañero Tiene que ir a por él Para comérselo Bien jugado Si que si Vale Pues los dos hemos conseguido La misma kill 6 kills Y el último El único que no está al nivel Es el Optimus Ahora vamos a probar Por cierto La USP Printstream Que creo que nos la ha enseñado En el canal De USP No les he podido enviar nada Pero como digo Ya nos dicen Tío este no para De preguntar El rango Es águila laurel Como veis Estoy en águila laurel En ambas Vamos a hacer un Road to global Pronto si queréis Ojalá Llegue lo que Os comenté Vale Ah es verdad Que se puede ir también por ahí Yo he sudado Bastante La verdad A ver que deciden hacer Espero que no quieran jugar En major Vale Uno caído Era demasiado pedir Dos taps No Mama El tembleque chicos El tembleque Pido disculpas Y ahí simplemente Ponemos el crosshair Y que él se abra Él tiene que plantar la bomba Por lo tanto Él tiene Todas las de perder Me gustaría probar otra vez El AWP Y con ello despedir el vídeo Así que no voy a comprar nada No voy a comprar Una grana de una USP Como me haga la ronda con esto A ver Ellos irán con Max Doy por hecho Lo único que puedo hacer es esto Vale Les van al pibe Perfecto Primera kill Y yo que no sé Ni por dónde iba Y me va buscando La escalera Esto se me ha Olvidado el mapa Perfecto Tenemos 5950 Lo que pasa Que no sé si ir por la izquierda Están todo el rato Yendo por la izquierda Vamos a suponer Que han dicho Oye Black No nos ha ido muy bien Por el otro lado Así que ahora Vamos a por ti Y sabéis lo que vamos a hacer nosotros Nos vamos a poner aquí Con el AWP Tranquilísimamente Y les vamos a esperar Pero no van al otro lado Porque son bobos Uno Creo no haber oído más No scopo No Me pasa por troll Me pasa por troll Merecidísimo Ahora vamos a acabar esto Tienen AWP Supongo que ahora sí que querrán rusear esta zona de aquí Y nada chicos Como digo Muy emocionado por tener estas skins en mi inventario Para mí Algo que antes eran skins Pues eso No Normales Ahora Han estado en un major Han estado también en un En una semifinal de De EM Por lo tanto Han adquirido Muchísimo más valor que antes Aquí le tenemos Y con ello Conseguimos La victoria Espero el corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado tanto como yo Estas esquinas Han estado chicos y chicas Jugando contra los mejores equipos del mundo Así que aquí os las enseño Si os ha gustado el vídeo Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau 같 Chau Gracias por ver el video.